¡Bienvenido! ¡Bravo! 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 ¿Cómo andas? Así que bueno, todos los deberes, nos dicen que hiciste todos los deberes. Una genia, Cata, la verdad espectacular. Vos tenés el libro, ¿pero cocinaste con Cata alguna vez? ¡Uh! ¡Pam! Cocinar con ella no he tenido el privilegio. Nunca. Yo he venido acá y te veo que vas a pedir café y no sé qué, pero nunca te vi del otro lado generando nada. ¡Oh, bueno! Pará, generar nada no. No, pero ella sabe muy bien que me sirve un café y yo voy y le lavo la taza y dice, cojo, que estás en todo, dejá que yo lo hago, dejá. No, que Cata es muy servicial. Ella es como una madre en ese sentido en la cocina. Es pegada. Quedate quieto, dale, yo te traigo. De mañana nos espera todos los días con una... Hoy... Mariano, gracias por estar ayer para darnos aliento. Ayer me entendía mucho eso. Te pregunté, después le tuve que preguntar a la Cata porque aparecí en un momento una gigantografía. Está todos los días esa. Está ahí puesto. Desde que a alguien se le ocurrió que te hicieran la cajita todos los días. Estoy muy fijo. Pero pará, a eso voy. Todos los días nos regalás algo. Ya no sabemos si es Gonzalo o vos a partir de ahora. No, no, es Gonzalo, es Gonzalo. Es solamente... La gigantografía tuya con una esquelita y hoy había una consigna en la mesa, ¿no? Pan de banana con pregunta, una adivinanza era. Despegada. Quiero decir una cosa del tema que estaban hablando con Cami. Que para mí es bien importante significarlo. Uno, no importa el tiempo que tenga el tema, lo relaciona con cosas que estuvieron buenas y lindas. Claro. Uno no tiene nostalgia de cosas feas, por lo general. No escuchás un tema y te vas a acordar a un momento espantoso. Totalmente. A veces sí. Pero ponés lindo cuando, yo qué sé, cuando te acordás de que ibas a un baile, de que yo que salías con amigos, de que Cami tuvo la producción esa que le encantó. Yo qué sé, lo relacionás con cosas lindas. Y hoy no importa si hace seis meses, un año o yo qué sé. Lo que sea. Increíble. Tenés más kioscos que yo, sabés más cosas que yo. Hablás de tiempo, de gimnasia, de cocina, ahora de música. Mariano, pará porque me dice, frutillita, que el coco nunca hizo nada que no revuelve ni el café con leche, nada. Que no lava ni una taza. Que ni siquiera te lavas una taza cuando tomás el café ni nada. Mirá. ¿Así colaborás con Cata? Eh... Ay, ay, ay. Los trapitos al sol. Hay muchos refranes. Cambia el clásico, los trapitos al sol. Hay muchos refranes que andan en la vuelta, yo voy a utilizar uno. ¿Verdad? Yo no hablo con los monos, hablo con el dueño del circo. Qué bien. Qué bien. Lo dejo ahí. Lo dejo así. Yo fui a la cocina y Cata me dijo, sí, es verdad, ahora no lavo la taza. Eso es verdad. Es verdad. Pero porque ella me dice, está, salí, dejá, dejá, dejá. Dejá. Y a usted viene bárbaro. Dejá que lo tengo al otro que no hace nada todos los días. ¡No! 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 Eso no es cierto. Cuatro horas y... Qué mal. Llega a las... Pará. ¿Venís a las seis de la mañana? Pará. ¿Venís a las seis de la mañana? Está pomelito. ¿Qué decís si tienes más horas? Venimos a las diez de la noche, está pomelito. ¿Por qué? Y mirá cómo te mira Gonzo también. ¡Vive acá! ¿Viene el otro? ¿Y el otro es vos? Vamos a ser abductores. ¿Vamos a ser abductores? Sí, dale. Un poquito, porque si no, al final... Bueno, muy bien. Hoy, en este espacio que se supone que es ejercicio físico, vamos a trabajar y vamos a dedicarle a una musculatura bien importante que son los aductores. Bien. ¿Sí? El músculo de adentro, el que permite traer la pierna, empujar la pierna hacia dentro. ¿Está? Nos olvidamos siempre los aductores, no le damos bolilla, por decirlo así. ¿De qué se ríen ustedes? Los aductores. Sí, claro. Hay que tenerlo firme cuando están flojitos, ¿no? Es como el tríceps. Se preocupa cuando están flojitos. Acá, sí. Ahí va. Y aparte, un buen aductor también te permite una buena cola. La buena pierna. Es todo uno. Todo en un paquete. Hoy, vamos a hablar de eso. ¿Y sabes qué pasa, Coco? También, muchas veces, cuando caminamos derechito, cuando andamos en bicicleta, cuando salimos a trotar, no hay problema. Ahora, cuando hacemos alguna disciplina que implica girar, ahí los aductores empiezan a actuar. Se ven mucho más involucrados en el movimiento y es donde los empezamos a sentir. Por ejemplo, una clase de funcional. Cuca, que tuviste cambio de dirección, hiciste unas galopas, lo que sea. Venís con los aductores que hace tiempo que no trabajás, ese día te quedás sintiendo los aductores seguro. Hacés una clase de zumba, que tenés giro, que tenés baile, esto, lo otro, lo mismo. ¿Jugás un fútbol 5, Coco, como vas a jugar mañana? Y giraste, frenaste, arrancaste, hace un rato que no jugás al fútbol 5, como capaz que un par de meses. Y el otro día no podés caminar. Y lo sentís, porque claro, los involucrás sin hacerlo consciente. Entonces, hay que tenerlos fortalecidos y bien flexibles para que no haya lesiones. Una contractura de aductores o un desgarro de aductores es algo realmente complicado para recuperar. ¿Está? Hoy voy a mostrar tres ejercicios de fortalecimiento de aductores. ¿Sí? Tres ejercicios. Dos que son de pie y uno en el piso y después vamos a mostrar cómo estirarlos. ¿Está? Importante sumarlos en cualquier rutina de piernas. En mi rutina de piernas tengo sentadillas. Tengo estocadas. Sumo, por ejemplo, sentadillas de aductor, que es así. Arranco con los pies al ancho de hombros, doy un paso para el costado flexionando una pierna y esta pierna queda extendida. ¿Está? Ahí está el aductor. Se está extendiendo y cuando vuelvo lo contraigo y es el que me ayuda a volver. ¿Está? Sentadillas de aductor se llama este ejercicio. Entonces hago hacia un lado, vuelvo y voy hacia el otro. ¿Está? Y ahí estoy involucrando el aductor. Es un buen ejercicio completo. Trabaja otros grupos musculares como cuares, glúteos, etc. Pero el aductor está bien involucrado. La otra se llama sentadillas de sumo. ¿Qué es? Es la apertura de piernas y sentadillas, pero con la punta de pies hacia afuera. Ahí bajo y vengo y estoy involucrando muchísimo al aductor. Obviamente todos estos ejercicios los podemos hacer con una sobrecarga. Y cuando bajás y te empujas con los ojos. Bueno, si querés acá, encima podés empujar. Pero eso se llama de flexibilidad. ¿Está? Bajo, empujo y subo. ¿Sí? Puntitas de pie hacia afuera en 45 grados, digamos. Un bidón, una pesa, lo que quieran. Bajo, espalita siempre bien derecha, vista al frente y subo. Ahí estamos haciendo sentadillas que involucran mucho el aductor. ¿Cuántas repeticiones? 8, 10, 12, 15. Depende del nivel de entrenamiento y depende de la sobrecarga que le pueda estar poniendo. Dos ejercicios de pie. Y el último, que va a ser en el piso. Nos acostamos boca arriba. ¿Sí? Piernas ahí. Todo el cuerpo apoyado, nuca. Abro, se cae por el peso de la gravedad y traigo. ¿Está? Abro. Ahí, estira bien y vuelvo. Le podemos poner tobilleras, ¿está? Como mostramos el otro día. Le podemos poner un poquito de carga. Pero abriendo. Eso que parece súper fácil es difícil, ¿eh? Es muy difícil y se siente enseguida. Recomendación. Si no vienen haciendo nada de aductores, ningún ejercicio que involucre específicamente, no le pongan carga de primero. ¿Está? O sea, por lo menos la primera semana, la segunda semana, las tres primeras, cuatro sesiones, que sumen y que involucren los aductores, háganlo sin carga. Después, sí, ya le pueden poner alguna tolición. Porque aparte de otra cosa, una lesión de aductor duele de verdad. Duele de verdad, te duele para todo. Y cuando vos te contracturás, te tironeás el aductor, ahí te das cuenta para todo lo que lo usás, todo el tiempo. Porque cuando el aductor está sano, me muevo, lo involucro. Pero cuando yo hago esto, ahí, si estoy con el aductor tironeado, ya me acuerdo que... No te podés sentar ni parar. Es muy complicado. Es tremendo. Flexibilidad aductores. Terminé la rutina, terminé el partido, terminé la clase suma. Estiren bien aductores. Como hicimos la sentadilla, pero estirando. Y me quedo, ¿sí? Tronco derecho, vista al frente. Y estiro ahí. Me quedo estirando aductores, elongando, 12, 15 segundos. Sin problema. Otra buena manera, con rodillita apoyada, pie de costado, antebrazos apoyados. Bajamos la cola. Ahí. Y ahí, cuanto más alejo el pie, más lo estiro el aductor. ¿Está? Va a depender, obviamente, del grado de flexibilidad que tenga. Hay gente que es realmente muy corta de aductores y hay que tener cuidado en no hiperextender para no generar una lesión en la flexibilidad. Estoy estirando para terminar la sesión, para que sea algo de relajación, para recuperarme bien, hago una hiperextensión y me puedo lesionar ahí. No tiene mucho sentido. Y el último ejercicio puede ser igual que como hicimos acá, pero flexiono rodillas, me tomo de las rodillas y abro, ¿está? Empujo bien. Ahí. Empujo hacia afuera, no más que quiero. Lo que pueda, sin que me vuelan. ¿Está? Tres ejercicios de flexibilidad de aductores, tres ejercicios de fortalecimiento de aductores. Están prontos. Ejercítenlos. Sobre todo, si van a practicar algún deporte, alguna disciplina que tiene giro, rotación, arrancar para un lado y para el otro. Si es solamente para caminar derechito y ese es su ejercicio, no es tan necesario, pero siempre es importante. Buenísimo. Vieron que ustedes a veces me preguntan, ¿por qué, Coco? ¿Por qué te parás, no? Porque estoy en posición aductor. Porque tenés los aductores. Y nunca mejor este momento para cerrar este espacio, pero para contarles que todas y cada una de las rutinas, y las rutinas, obviamente, de las profesoras y los profesores que se animaron a subirla en el canal de YouTube de Rexona. Así que dale, ¿eh? En algún momento del día, entra, vas a ver que hay para todos los gustos y para todos los estilos. Así que en el canal de YouTube de Rexona, porque Rexona no te abandona y con Rexona seguimos estirando aductores y seguimos en movimiento. Nos vemos en un ratito mañana ahí en la cocina. Me voy para mi otro set. Perfecto. Cerramos... Cerramos este espacio. Te ha pillado, te digo. No, no, no. Te ha pillado. Cerramos este espacio con Mariano... Ya como voy, ¿eh? Ya como voy, ¿eh? Cerramos este espacio con Mariano Francesco. ¿Cómo regresás, Coco? Presentó Rexona. ¡Sumate al movimiento!